... Antes que nada, un gusto que nos acompañe en el medio de comunicación pero es un gusto mayor todavía tener la escuela en este caso anexo en descanso aquí en nuestra ciudad, específicamente para presentar en la comunidad este proyecto de ECOIN, que muy bien sabemos que es un proyecto que ya lo llevan adelante y lo vienen presentando más que nada en el centro comercial y queremos hacer esta presentación formal yo se la debía a las profesoras, así que es un gusto para nosotros que estén acá especialmente ustedes, los más jóvenes, que son los que llevan adelante este proyecto quiere decir que es un proyecto de ECOIN, la verdad que buenísima la idea si bien me contaba la profe que es algo que han copiado de otro lugar pero eso es lo de menos, lo más importante es que se pueda llevar adelante este proyecto y que se haga un rollito y que mejor que venga de, en este caso, una institución rural ¿para qué explicar lo que es más difícil para estos jovencitos de llevar adelante proyectos desde un lugar que no sea nuestra ciudad sino que en este caso una zona rural así que yo les agradezco especialmente a los jóvenes, a ustedes que son ejemplo en lo que han hecho a los docentes, a los directores que la verdad que entre todos si apoyamos este tipo de cosas es mejor me acompañan aquí la presidenta del centro comercial que también se ha sumado a este proyecto y la gente de Tituqueco como en este caso Listero que también hace las cosas a nivel ambiental en nuestra ciudad que también muchas de esas cosas nos vienen bien a nosotros yo voy a abrir la ronda de preguntas más que nada para que quizás estas personas que tengo a mi derecha ellas puedan explicar mejor que yo o puedan fundamentar mejor que yo esta idea esto tiene un solo fin le decía yo a la profe de que estemos todos juntos para que se pueda comunicar e informar de una mayor manera este proyecto que sabemos que está funcionando bien de que también tiene que ser un proyecto que se tiene que autofinanciar porque si no, también llega un momento que si no no se va nutriendo de recursos seguramente se va a ir terminando nosotros lo confirmamos los otros días el Estado va a hacer un aporte de 10.000 pesos para que puedan seguir comprando semillas y hemos hecho un decreto de interés municipal también el proyecto así que eso también se lo vamos a entregar en el día de hoy pero más que nada lo más importante de todo esto es la decisión que han tomado ustedes en este caso la profesora, la dirección los niños y las instituciones que se han sumado que seguramente le hacen muy bien a la ciudad la verdad que entregar de vuelto en este caso un sobrecito con semillas sabiendo lo dificultad que tiene nuestro país con el tema de monedas está bueno porque no solamente cubre ese tema sino que en su vez nos sirve para que vayamos trabajando en la concientización huertas bueno, todo lo que significa tener algo que podamos hacer en nuestra casa así que bueno como empecé gracias profesora gracias a las directoras a todos que vengan que estén aquí y especialmente a ustedes los más jóvenes un reconocimiento especial de la municipalidad de Arroyito porque estos son los productos que realmente les sirven a la comunidad y bueno nosotros los que estamos aquí apoyamos de la manera de esta ocasión muchas gracias muy buenos días nosotros somos alumnos de la EPEC 2019 anexos del caso el nombre ECOIN del proyecto hace referencia a la unión de dos palabras ECO por ecología y COIN moneda en inglés esta idea surge en Mendoza por un joven diseñador gráfico le dando a un padre que decidió llevar a cabo el desarrollo y puesta en marcha de un proyecto atractivo e innovador para dar respuesta ecológica a la falta de monedas en los lugares comerciales el ECO-WELL que consiste en entregar pequeños sobres con semillas de hortalizas y flores y que podrá abrir en este caso primavera-verano continuamos con lechuga jabalito zanahoria achicoria y acero se le suman ahora remolacha piñeto tomate calabacil berenjena sandía zapállito melón como dijimos desde nuestra escuela pretendemos replicar esta experiencia en Ciudad de Rallito vista dos necesidades a las que pretendemos dar respuesta la primera sería la falta de monedas en los lugares comerciales y la segunda sería la necesidad del cuidado del medio ambiente y una alimentación sana para los personas viste la falta de monedas de vueltos para dar vueltos y cambios decidimos dar una respuesta ecológica a dicho a dicho problema y dando sobre que contengan semillas que se ofreceran en los lugares comerciales para reemplazar los caramelitos por envases cuyo valor simbólico se le dará cada comerciante al momento de dar el cambio o vuelto al cliente la finalidad de la vuelta domiciliar orgánica es que ayude a la economía familiar a una mejor calidad de vida y a su evidencia del punto de partida de una verdadera educación ambiental en los lugares los objetivos serían concientizar la población de rueditos sobre la importancia y beneficio de la huerta domiciliaria orgánica en la alimentación sana y la economía familiar ofrecer una alternativa viable y ecológica a la falta de monedas para dar devuelto los negocios de rueditos bueno como decía mi compañero la finalidad de esto de la huerta domiciliaria orgánica es no utilizar ningún tipo de fertilizante o plaguicida en las huertas que sea todo de origen natural utilizando material y además que ayude que contribuya a la economía familiar porque todos sabemos que es mejor tener nuestros propios cultivos a ir a comprar los comercios buenos días a todos muchas gracias por recibirnos nosotros sabemos que es complicado en esta altura del año que estamos todos tan ocupados y tan apurados pero nosotros ya lo veníamos trabajando el proyecto el intendente y la municipalidad también estaban al tanto de esto que es tan importante para nosotros y también para la ciudad de Arroyito nosotros queremos agradecer de manera particular a la gente que se nos ha sumado al proyecto tengo aquí a mi lado al presidente del centro comercial Valeria Boneto a Imanol Lintero que representa aquí Tueco es gente que está trabajando desde hace mucho tiempo por la ecología y el cuidado del medio ambiente en nuestra ciudad nuestra especialidad es agro y ambiente como casi todos sabemos más que ocupados estamos nosotros porque queremos contribuir con nuestro granito de arena entonces nosotros pensamos este año bueno hacer este proyecto llevarlo a cabo y replicarlo en la ciudad de Arroyito que no es poca cosa que es una ciudad grande y bueno el intendente nos estaba preguntando en las redes anteriores que nos vimos cuántos son los negocios que adhirieron así que bueno los chicos le van a contar cuántos son los negocios que adhirieron y van a hacer un agradecimiento a la gente que ha colaborado aparte de estas instituciones que no hablamos ellos tienen un agradecimiento especial a la gente que ha colaborado con nosotros demás instituciones así que bueno Solange les va a contestar bueno los comerciantes que están los comercios que están al día son alrededor de 60 y cada comerciante a medida que nosotros nos fuimos entregando el coin nos recibieron muy bien les gustó nuestro proyecto y por ahora va muy bien y espero que siga queríamos agradecer de manera especial a los negocios e instituciones de Arroyito que han colaborado de manera generosa y colaborativamente con nuestro proyecto de coin ellos son Vivero Ojos Verdes y Emprenta Media Imagen el señor Gerardo Gil Mutual Esportiva Belgrano y Cooperativa Cifar muchas gracias buenos días la verdad que es un orgullo como centro de comercio acompañar a los chicos de la escuela del descanso con este proyecto que bueno también había surgido junto con Actitud Eco cuando nos enteramos que los chicos estaban con este proyecto no dudamos de sumarnos a ellos y de acompañarlos que por otro lado involucra justamente a los comercios de Arroyito para poder dar un vuelto con esta falta de monedas que tenemos todos y que es un inconveniente bueno ahí es un paliativo en este proyecto la verdad que nos encanta creemos que lo mejor que podemos hacer por la ciudad es enseñar desde los niños a los adultos y a todos enseñar que la huerta es espectacular tener una casa que es sano que estamos además contribuyendo con el medio ambiente porque podemos hacer compost y con ese compost usarlo para cultivar así que bueno tiene todo un montón de aristas para ver y que creo que va perfecto el proyecto la verdad que los comercios se han sumado muy bien y estoy segura que se van a seguir sumando les cuento para los que no sepan que en el centro de comercio siempre tenemos e-coins para entregar si se quedaron sin en su comercio y se llegan hasta el centro y los solicitan ahí los chicos siempre están entregando sabemos que continuamente los comercios que se quedan sin van a buscar así que si se quieren sumar se llegan directamente al centro de comercio o si se quedan sin pueden ir a buscarlos ahí de nuevo así que nada simplemente gracias a los chicos por dejarnos ser parte del proyecto le enseño Sonia a todas a todos los seños a Ceci que ha trabajado muchísimo y bueno los comercios en particular que se sumaron a esto que no dudaron yo agradezco de nuevo de nuevo a Gerard King convenio de imagen porque fue el primero que nos dijo que sí y nos hizo todos los sobrecitos sin pensar sin costo nos dijo que sí y se sumó a esto la verdad es que es muy valioso para nosotros porque si él no nos ayudaba con este comienzo no podíamos así que bueno realmente Gerard King le ha sido una parte muy importante del proyecto gracias de nuevo y bueno le paso acá a Ima para que diga él lo que piensa gracias hola buenos días a todos bueno más o menos lo que dijo Ale es que teníamos ya una baguía de conocimiento de los proyectos y cuando enteramos los chicos lo estaban haciendo nos dotamos en hacer la protección de los chicos que parece que es fundamental que los chicos empiezan mejor y lo apoyamos lo que pudimos desde el centro nos pusimos con gato con el profe empezamos a hacer margenal de operación con el gera con varias gentes que todos se sumaron y bueno básicamente es eso idealmente es comentar estos proyectos mostrar que hay gente que por más que falte en general de la cositización que hay gente que está haciendo pequeñas cosas nosotros tratamos de juntarnos entre todos mostrar que hay gente trabajando y generar un efecto fondamental para que sumen cuidar de la mente bueno así que gracias a los chicos que fueron vinieron entregaron los sobres tuvieron repartir y hicieron de todo y por aguantarnos a nosotros que por ahí nos poníamos de sorpresa pero bueno quedó algo muy lindo y espero que sigan el tiempo bueno abrimos la ronda el tema bueno abrimos buen día en los presentes gracias por habernos invitado esta pregunta va direccionada a quienes fueron los mentores del proyecto ustedes mencionaron que a este punto podríamos hablar de alrededor de 60 comercios adheridos a la propuesta pensando ya en una proyección de futuro cómo piensan que va a tener continuidad cuál es el siguiente paso no sé si por allí quizás que sea algo más distinto regional o si se ha pensado que me comenten un poquito cómo miran el futuro en cuanto a la aplicabilidad de esto considerando que a este punto localmente estamos hablando de un número de 60 que mencionaron bueno terminando este año nosotros tenemos pensado para el año siguiente entregar sobres grandes dentro de ellos que tengan 10 escuelos alrededor y venderlos a un peso por cada bolsita eso sería para juntar un poco recaudar un poco y tener recursos para ir comprando lo que hay lo que van a cajar o falta dentro de todo eso sería lo principal y también que las localidades alrededor se vayan interesando por este proyecto y vayan incorporándolo también porque la verdad sería algo muy lindo y estaría muy bien otra pregunta ¿qué balance le interesa este punto la aplicabilidad como venía ha sido el proyecto? perdón lo hago para tomar el audio original balance de lo que deja el proyecto hasta este punto que parece cómo va marchando y bueno hasta ahora va marchando muy bien siempre cuando nosotros nos teníamos que ir a entregar los sobres nos recibían muy bien les gustaba nuestra idea y nos íbamos conversando acerca de qué pensaban las personas que se acercaban a los comercios que estaban adheridos a este proyecto y hasta ahora les dijeron que iba todo muy bien y sobre todo porque el sobrecito no tiene un valor determinado sino un valor simbólico y cada comerciante le rega el valor que desea y está muy bueno porque si tendríamos si cada persona tendría que comprar lo que vale realmente la semilla está muy caro y entonces esto sería una mejor ayuda para aquellos que quieran de verdad realizar la huerta orgánica del final gracias no sé si si alguien se pregunta bueno yo recién le preguntaba a estos cuatro y los cuatro me preguntaba si yo realmente vive en la ciudad para lo que hay aquí al descanso y me decían que no que no vive en todo el campo así que bueno con esa con estas ideas y que también no nació de la urbe no de una gran urbe sino que nació justamente de una idea de ellos y que a su vez seguramente ustedes sus papis deben tener algo de huerta en los lugares que viven así que bueno felicitaciones a todos ustedes al curso los compañeros son de que también van con ellos el mismo curso bueno sí pero bueno la idea es buenísima desde el estado municipal humildemente hablando lo que podamos vamos a estar acompañando cada vez que necesiten algo por ahí para el estado un poco más fácil que para ustedes así que nos avisan nos comprometen nos piden nos solicitan vamos a estar acompañando ese tipo de actividades pero créanos que también estamos muy felices que esté el centro comercial en esta ciudad y que esté la gente de actitud eco que vienen haciendo muy bien las cosas a nivel ambiental siempre parecería que nos acordamos del ambiente cuando pasa algo cuando uno se puede informar o ver en la televisión algún desastre ecológico o algo pero bueno está bueno que pensemos en esta ciudad sin ese problema aquí en la ciudad no tenemos esos problemas pero está bueno que también nosotros nos aboquemos a cuidarlos porque más de una vez hacemos cosas así darnos cuentas algunos o algunos dándonos cuentas pero que nos importe muy poco en este caso el ambiente así que algo que venga de una escuela rural no lo sobre pongo en valor porque entiendo y entendemos bien lo que significa la adversidad en una escuela rural no porque uno la quiera estigmatizar pero sino que es sí o sí en este caso quiero que se lleven el reconocimiento de este intendente y de este equipo de gobierno y de todas las personas que estamos acá porque le reconocemos el valor doble que tienen en cada cosa que hacen así que felicitaciones nuevamente profes las directores los que posibilitan esto a la gente del centro comercial porque estaría está bueno sino ustedes también sería mucho más difícil ustedes seguramente luego cuando hacen reuniones en su consejo digamos administrativo este tema seguramente la pasó por ahí y es muy importante que sean ustedes los que repliquen esto la verdad que está bueno porque sin la pata del centro comercial por ahí sería una idea buena pero que nos faltaría algo y bueno el listero sabe bien que siempre que puedo te lo hago la verdad que sos una de las pocas personas que venís levantando la bandera de la ecología en nuestra ciudad y la verdad que te felicito te felicitamos porque quizás esto tenga poco reconocimiento en lo económico ¿no? lo que haces vos pero seguramente tenés un reconocimiento en lo social porque la mayoría de las personas se abocan a otra cosa a veces este mundo el consumismo nos lleva a otro lado y bueno así que una felicitación especial y al docente claro que no menor en el caso mío siendo un docente en uso de licencia con chera jubilada sabemos lo que realmente significa estar en el aula sabemos lo que significa llevar adelante proyectos que por ahí parecería que a lo mejor nadie lo toma bueno en este caso sí un proyecto espectacular aquí estamos así que si no hay más preguntas yo termino como empecé agradeciéndole gracias a señor yo le digo señor profe la verdad que cuando vino acá me acuerdo que esto nació cuando me llamaste por teléfono un día que yo estaba viajando y me dijiste che Mauricio mañana pasó tenemos que largar le dije dale me detenle nomás nosotros de alguna forma nos íbamos a sumar y fíjense como nos demoramos a hoy pero lo importante es que estuvimos en el mismo momento que nos llamaste porque por ahí a veces hemos podido decir bueno después lo vemos más adelante la verdad que le digo me detenle nomás no y dice porque tenemos que utilizar el logo de la muni así fue que me dijiste y yo le digo me detenle nomás que en esto el estado va a estar bueno pasaron un par de meses y hoy seguramente a ustedes les va a significar también de gran manera la difusión que va a tener esto porque bueno la muni tiene una posibilidad de difundir de manera diferente así que en eso nosotros estamos convencidos de que este es un proyecto que seguramente ahora más lo van a ir llamando de muchos lados porque se van a integrar en la región seguramente ya sabrán pero es muy importante lo que está pasando en la mañana de hoy así que bueno a los medios de comunicación gracias por llegarse y seguramente nos estaremos viendo en cualquier momento vamos a hacer la entrega a los chicos de lo que es en este caso es el decreto de interés municipal que se le da para lo que es este proyecto gracias